I'm monstrosized and traumatized But everything I'm not, alright I'm lost inside and anything I see No sé si ha habido un parcho ahora mismo Creo que un pequeño parcho ha sido Para corregir eso, pero igual creo que seguía el No, no, yo, o sea, en el lobby Antes de que la manden lo testee, o sea, supuestamente El chiste con el lander es lo siguiente, si ahorita jugáis Underlord, casteas la primera habilidad Nivel 1 hace 5000 de daño Para completo. ¿Pueden entrar a matar a Drakel aquí? Uy, no En serio Drakel, se va a terminar yendo Ay, Dios mío Buena kill para Jameson, entonces Para este Razor, podríamos continuar con Más kills, al parecer Katyu Intentará retroceder, pero Estaba rodeado, así que esta runa, sí o sí Se la va a llevar el equipo de Wiker, pero el Ladin se acerca Muy engañoso Quizá la situación para el equipo de Osmune El shield que va a ser otra vez por parte de Dabai Lama Katyu queda en rango de ataque de manos De esta Templar Assassin, y al final es un 2 a 0 Para este Razor, pasando Cevitas ¿Cómo le está yendo, Sebas? 14 las hits Para él, 4 denites, está manejando bien La línea en contra de Templar ¡Ay! Perdía la mirada en la parte de abajo ¡Ay, ay, ay! Katyu se lleva la vida de este pango y también de la abuelita Katyu se va a terminar denegando Él se salva por poco Nada más Alex que tiene que buscar No va a posicionarse para colocar a Galletita Y ojito con Katyu Colocaba la tumba por aquí Kotaro se mete con todo El stun termina conectando ¡Ay! Alguito de regeneración para Elsa Bueno, por fin Katyu que va a tratar de jalar la marca Kotaro se va a terminar salvando Yo no te lo creo Rompiendo los arbolitos Se equivoca Dabai Lama Kotaro tiene que tepearse Y lo va a conseguir ¡Lo va a lograr! Plane No sé si tendremos Alguito más de pelea ¡Y ojito en medio! ¡Ay, ay, ay! Se evita El solo kill sobre él Y hoy le da justo ahí el agro Para poder desviar el golpe de la torre ¡Qué lindo solo kill por parte del Ember Spirit! Y lo hacen Está rotando bastante bien Raquel no tiene nivel 6 No va a poder presionar alrededor de esto Porque... El kill se trae con mucha facilidad ¿No? Con el tema de la tumba No, si no, no puede contestar Por cierto, darle mérito aquí a Esk Llegará el Courier dentro de poco Viene el Static Link No hay que la transportación Pero sí hay Galletita Alex que hace acto de presencia Ya no hay como escapar Draken en problemas Mucho daño el que ofrece este Razor por ahora El último golpe El de Genesia Para el Razor una racha ya Y el cuarto kill para Wildcar Que logra aprovecharse, ¿no? De la ausencia de héroes en top lane Y a Esk Uy, Sebastián tiene una run arcana Así que a ver qué tanto provecho Le termina sacando Kaciu coloca aquí en la tumba Pero no aguanta nada Al final de cuentas Los Mortimer Kisses Dan la cobertura necesaria Para que Wildcar respire bien En esta pelea Las ganan Y es ahí donde se... Crece, ¿no? Ese valor neto Davai Lama En la parte de la media Está con Isaias encima Debería... No estar muy vivo aquí, digamos Y ojo en la parte de arriba Sammy voy a estar buscando a Raquel Lo va a encontrar aquí Existirá TP Tiene ulti Está muerto Está en la bolsa De acá Y se guardaba Sam Se acomodaba por aquí Con el ultimate No hay nadie que le dé cobertura Así que... No creo que Draken pueda... Oh, Dragon Tail ¿Hay Nightmare? No, si se va a terminar yendo No te lo creo No fue suficiente el daño En medio tenemos pelea El ultimate Empieza a hacer ratajos a la gente En el campo de batalla 140 de daño puro en realidad Es bastante Entonces... Se pierde un poquito el potencial De poder matar a alguien Acá van a encontrar un Dain Sí... Gratis Ahí está La reducción de armadura Bastante fuerte Pero ojo que van a perder a Davai Lama en el proceso ¿No? Yo te creo Ojito por aquí Davai Lama Está siendo quemado por este... Flingard De manos de Sebas Está rodeado por Triss No hay aturdimientos todavía A ver si calcula bien el daño Loderman con el Nightmare Le hace un favor Al Ember Spirit Le da tiempo por aquí Y ese Flingard Se hace cargo por fin Y la galletita Que no termina siendo tan efectiva Liar entre Sladin y Gota Pero no pasa nada amigos Doble War para verlo un poquito más lejos Oh, mientras todo eso pasa Al final van a matar a Sebas Un poquito tarde la rotación por parte de Walker Pero bueno... Llegan en la bagna y mataron a Templar igual No... También Termina muriendo esta Templar Es Midlaner for Midlaner No ocurre nada más por ahora Oh, por ahí la galletita para tratar de reposicionar Moral Decay también Un Dying S La siguiente víctima Cadu se va a escapar No te lo creo Ah, no tiene TP Lo va a seguir Jamsun Así que tendríamos un kill ¡No! ¡No lo ve! Una Templar No puede hitear times específicos Que es como decir Wow, a partir de esto mi era esta fuerte Porque ahora que vas a querer en el Yarno Que el Shard El Nightmare nuevamente Y Kotaro empieza la persecución Pero este es el héroe más difícil de matar Porque tiene su Ashwakel Porque tiene como irse Porque al final lo consigue Por el Sky Por manos de Alex Y se repliega mal El equipo de Osmium Regresa Davai Lama Acotaron que va a tratar de continuar con la presión Se muere por fin Controla el lance El obvious lash Y no le importó Nadie igual se va a terminar cayendo Que linda reacción por parte del Vayne Tiene la meta El siguiente tendría que hacer el DK Y la gente de Wildcard Gaming Gana por fin La pelea 12-11 El marcado No Que simplemente te aguanta desde la backline O tiene mucho rango de ataque Por sus timings Con el tema de sus iniciaciones Y una No va a desaparecer Le da tiempo para colocar Tombstone Pero le regala otro porcentaje de oro Aquí al equipo de Wildcard Gaming Los norteamericanos Por ahí tomando la batuta De la partida Davai Lama tiene su daguita Le ha funcionado bastante bien La verdad Como decirlo Ya mucho terreno ganado En cuanto al valor neto Y hay Nightmare Sí, pero no sé si hay algún otro stun Si le da tiempo Por aquí otra vez La reacción Cotaro no aguanta nada No te lo creo Ya no se puede Tratar de dar la vuelta Se va A tomar la vida Del DK La desoladora El daño Lo Bailama que acompaña Y no hay nada más Está empañada Es el equipo de 2-1 Si es que quiere tratar de buscar Dar la contra Dag otra vez más Por parte de la Templar Assassin Y en otro ángulo Van a terminar matando Cevita Son 4 bajas por ahora Buen trabajo dice Sam Claramente te pueden ganar El tema de la visión Y si no rompes esta tumba a tiempo Es simplemente Oh, bueno Encontrar la cara de Bain Pero bueno Ya simplemente Slime muera automáticamente Tiene una tumba en Hyron Esto quizás le puede ayudar Pero nada Por eso digo Esos smog son realmente raros Y ahí viene el pango a limpiar Oh my No te creo El ultimate de pango Lidera bastante bueno No hay giro No hay nada Al final el daño Y queda Mercedes también Llega el giro Pero Kotaro no aguanta nada Seba se quiere replegar Pero ya está Merced De todo el equipo norteamericano Último remanente Va a tratar de escapar Seba dice Cometeré una locura Si me matan Y al final sí Le terminan arrebatando la vía Y el que comete una locura Es Davai Lama Lanzando los ítems por aquí Y el tipeito Hacia Draken ¿No? Cae la torre en medio El norteamericano jugando Mucho mejor Ya en este punto Y van a pisar El terreno alto De Osmium La teletransportación Inmediata Picante Se pone la partida Vamos a ver Si es que hay alguna defensa Aunque Osmium No tiene héroes Ni siquiera para poder lograrlo Y también tenemos A una abuelita por aquí Con ese daño En el Delil Shredder Y la torre Casi casi termina cayendo Por fin Wildcard no Eh No se excita por ahí Como dice el señor Flapjack No se emociona Y retrocede Y va para atrás Este en una de D Vamos a intentar calear eso Porque honestamente yo No era fan de ese smoke Siento que no No puedes tomar esta pelea de 5 Lamentablemente Ya no simplemente por el tema de la EG Sino en general Por la diferencia de valor neto Es simplemente eso En un 5 vs 5 Sabes que te van a destruir Si o si Aunque tomes muy bien la pelea Tendrías que jugar alrededor de buybacks Iniciar bastante bien Pero es que el factor de iniciación Por parte de Osmium Es muy Muy raro de llevar a cabo Simplemente puedes matar a un héroe Con el combo del Decay El Sky Espérate Aquí van a intentar Aguantar su Hyrule Los de Osmium Ay no 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 Pasa nada No le sale una sola Osmium por ahora Norteamericanos Controlando completamente El juego Se derrita completamente Y es un monster kill Es que Draken También en la lista Pero al final Alex Es el que se lleva el mega kill Es que si ya con esto No consigues ni un kill Y hasta el Bane Elemental Ha aguantado tu combo de Mystic Flirt Con Dragontail ¿Qué más se puede esperar? Lo único que queda en esta partida Es lanzar las dos kills Y aceptar que esta partida Está en la bolsa prácticamente La torre por fin cae Aunque el backdoor Logra ganar algo más de tiempo Pero ya se acercan los Crips Con la presión Aquí en contra De la gente de Reignan Sus compañeros Habilitándolo Más que nada Y mientras tanto Kotaro está en la parte de arriba Pero Sam Le ha puesto un guard Le quiere cancelar la teletransportación Creo que sí Kotaro Tiene TP Se tendría que ir No va a llegar a tiempo Así que no Hay manera de cancelarlo En la teletransportación Va hacia otra parte del mapa While Cargay 45 200 Nah No puedes darle fair load A un carry No es la primera vez Que veo que un carry Se lleva a un fair load Y automáticamente gana su línea Es como Es imposible perder tu línea Cuando le sacas Un item Al offlaner Es que en este caso Jamson salió con dos kills ¿Cómo juegas después de eso? ¿Qué puede hacer el dragon Ahí en tu línea? Siento que Jamson salió muy bien de eso Luego es como Tienes un Razor Que simplemente depende de ganar línea Y le sale muy bien la línea Fuera de que Sebas lo salió Pero a partir de ahí Ya no salen las jugadas Por parte de Osmium Van a intentar hacer aquí El tema del grip Pero Un poquito tarde Lamentablemente muere Vayne en el proceso Van a intentar continuar la pelea Aunque tienen alguna tumba en el Hyron Lamentablemente no la pueden aprovechar Con nada del daño Que tienen disponible Se apura la gente de Osmium Y a ver si es Llega para tratar de arrebatarle la vida El Sky Lo consigue La tumba también Al piso Sebas Entre 3 Tratando de pelear Pero ya no resiste tanta presión Un Godlike para ese Llega el Omnibus Pero demasiado tarde Se para la Templar Lo saluda Kotaro Le va a terminar deando su dosis de daño Ya no hay nada más que ofrecer Big Vibe Y ya está GG 24 minutos y es un turbo Valkar Gaming Ha salido un fire el día de hoy Ajá La primera partida es para ellos Y por ahí asegurando una mejor serie quizá Y tratando de apostar por el 2 a 3 Linda partida En cuanto al estratégico Lindo partida Lindo partida En cuanto al estratégico